Jason, un total de 28 requerimientos y cuatro vehículos decomisados entre el sábado y las primeras horas de hoy registra el Tribunal Superior de Cuentas contra conductores de carros del estado que circulan fuera de sus horarios. Se emitieron 28 requerimientos, de los cuales cuatro fueron decomisados. Todos los vehículos que fueron requeridos van a ser citados, los conductores van a ser citados para que comparezcan ante el Tribunal Superior de Cuentas. En la semana siguiente, en la Semana Santa, habrá algunas audiencias de descargo. Aún así, también en la CONAPREM facilita al Tribunal Superior de Cuentas el listado de todos los vehículos de estos agentes de socorro, de servicio, para que puedan circular en días y en horas ináviles.